Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel de Opars México y estamos aquí reunidos afuera del Palacio de Bellas Artes con nuestros amigos. Vamos a presentar primero a nuestra amiga Silvia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Silvia. ¿Qué tal? Quédense para la transmisión de la radio en un rato más. Ok, excelente. Y seguimos con nuestro amigo Frise. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos del Grupo Opars, amigos de Frexel y Arte. Pues aquí vamos a estar estrenando o vamos a tener a una compañera que ya es Grupo Opars, ya es de nuestro grupo. Va a estar aquí compartiendo con nosotros y pues que más que felices y pues yo un aplauso de antemano, ¿no? De esto. De antemano, claro que sí. Ustedes ya la conocían, ya habíamos hecho un video con ella, pero esta es su presentación oficial ante las cámaras y ante la radio. Nuestra amiga Silvia es nuestra colaboradora, que no es más bien, ya es colaboradora y es parte de Opars México. Es una Opars. Es una Opars. Entonces, amigos, pues no se vayan a perder la transmisión y en un momento más continuamos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.